Además de la Liga Iberdrola, el pasado fin de semana se disputó la primera jornada de la Liga Roma, el Campeonato de España de Clubes en categoría masculina, una de las competiciones más emocionantes del calendario nacional de atletismo. Los campeonatos de clubes en general y la Liga Roma en particular, son unas competiciones especiales dentro del atletismo, ya que los resultados individuales pasan por un día a un segundo plano para centrarse en el objetivo colectivo. Surge así un sentimiento de unidad entre los atletas de un mismo equipo, que muchas veces les empuja a dar todo lo que llevan dentro para sumar puntos en la clasificación. La primera de las tres jornadas de la Liga Roma en división de honor se celebró paralelamente en cuatro sedes, con un encuentro a cuatro bandas en cada una de ellas. Se trataba de una jornada trascendental para el devenir de la competición, pues marcaría qué equipos disputarían los encuentros por el título y el descenso de categoría en la última y definitiva jornada. El encuentro más destacado tuvo lugar el sábado 15 de abril en el estadio municipal de Cornella de Llobregat. Allí, el Playas de Castellón buscaba iniciar su asalto al decimoquinto título consecutivo ante el anfitrión, el Cornella Athletic, la agrupación Atlética Cataluña y el Hospitalet Atletismo. El Playas de Castellón comenzó con buen pie su camino hacia la final de Liga, ganando los ocho primeros puntos en el lanzamiento de Martillo. Kevin Arreaga se aseguró la victoria en el quinto intento lanzando 66'42 metros. Daniel Noguera, del Cornella y Tayron Donaire, del Hospitalet, fueron segundo y tercero con sendos lanzamientos de 55'65 y 54'72 metros. En el salto con Pértiga, la tendencia victoriosa del Playas continuó su camino con el triunfo de Álex García después de un mejor salto de 5 metros. Oriol Almiral, de la agrupación Atlética Cataluña, impidió el doblete castellanense con un salto de 4'80 metros, siendo tercero Vicent Fabra con 4'70. Jaime Guerra, uno de los grandes nombres de la tarde en Cornella, le dio a su club, el anfitrión de esta jornada, el triunfo en el salto de longitud con un mejor intento, el quinto, de 7'44 metros. Después de una bonita lucha con Guerra, el segundo puesto fue para Lester Lescai, del Playas de Castellón, con 7'39. Tercero, finalmente, fue Javier Barrubes, del Hospitalet, con 7'03. El Playas de Castellón continuó su gran tarde con un nuevo primer puesto en el lanzamiento de disco. Fue Diego Casas el que le dio al vigente campeón 8 puntos con un mejor lanzamiento de 58'94 metros. No pudieron acercarse a ese registro ni a Aarón Sola, de la agrupación Atlético de Cataluña, que firmó 50'81, ni Jaume León, del Hospitalet, que se fue hasta los 47'35. Nueva victoria de los verdinegros en la primera carrera de la jornada, los 400 metros vallas, donde Alex Porras se hizo con la victoria con un tiempo de 51'56. Segundo fue Eloy Santafe, del Cornella, con 53'15 y tercero, Javier Lorente, del Hospitalet, con 53'45. En el 400 lisos, un clásico como Mark Ullaport sumó 8 puntos más para el Playas de Castellón con un tiempo en meta de 48'73. El multimedallista nacional dominó la carrera por delante de Roger Pons y Joan Moreno, del Cornella y el Hospitalet, respectivamente, que firmaron en dos cronos de 49'53 y 49'73, respectivamente. Después de seis pruebas, saltaba la sorpresa en Cornella, con el Hospitalet liderando la clasificación con 63 puntos por los 57 del Playas de Castellón y los 55 de los anfitriones. La primera victoria que nos va a parar a manos de los atletas del Playas llegó en los 800 metros con el triunfo de una de las grandes perlas de nuestro atletismo. Elvin Josué Canales, del Hospitalet, que se impuso con un tiempo de 1'55'81 sobre Elian Numa y Martí Jurado, del Playas y la Agrupación Atlética Cataluña, respectivamente. En el salto de altura, las cosas no fueron muy distintas, con Daniel Torrero haciéndose con el primer puesto y los ocho puntos correspondientes después de saltar 2'01 metros, 6 centímetros más que Daniel Lorente, del Hospitalet, y 11 más que Cristian Villaplana, del Playas de Castellón. Una nueva victoria para el Hospitalet llegó en los 200 metros, con Roger Ponce cruzando la línea de meta en primera posición con un tiempo de 21'58. Segundo fue Sebastián Ponce, de la Agrupación Atlética Cataluña, y tercero, Sergio Serrano, del Cornellano. En los 1'500 metros llegó la reacción del Playas de Castellón, con un doblete firmado por Ficadu González y Abderramán Elkayami, que en una carrera lenta, ganada por González con 4'13'90, superaron a Miquel Domenech del Hospitalet. A partir de ese momento, el Playas apretó el acelerador y sumó una nueva victoria en el triple salto con los 15'12' que logró Pablo Torrijos, lo que le valió para superar a Xavier Barrubes, del Hospitalet, que se fue hasta 14'58 metros, y a Marc Sala, de la Agrupación Atlética Cataluña, que fue tercero con 14'57 metros. En 110 vallas, victoria para los locales del Cornellà, gracias al esfuerzo de Marc Galei, que se hizo con el triunfo por delante del favorito, Kevin Sánchez del Playas, con un tiempo de 14'05. Tercero fue Joaquín Rodríguez, del Hospitalet. El Cornellà consiguió un fantástico doblete en los 100 metros lisos, con Bernard Canet y Adrià Reina, primero y segundo, con 10'51 y 10'85, respectivamente, dejando claro que iban a pelear por la clasificación por equipos hasta el último momento. Para ese momento, y con 13 pruebas disputadas, el Playas de Castellón ya dominaba la clasificación con 136'5 puntos, por los 116'5 del Hospitalet, que veía muy de cerca al Cornellà, que sumaba 113'. En la marcha, nueva victoria local con Paul McGrath, ganando estos 5'000 metros, con un tiempo de 19'45'61, por delante de Daniel Montfort, del Playas, y Oscar Martínez, también del Cornellà, que llegaron a casi un minuto del prometedor marchador catalán. Una nueva victoria del Playas de Castellón llegó en el lanzamiento de Jabalina tras una gran serie de lanzamientos de Rodrigo Iglesias, en la que destacó su primer tiro, de 69'58 metros. Segundo fue Alex González, del Cornillac, con 69'53, y solo 4 centímetros menos fueron los que lanzó el atleta de la Grupa Ciudad Atlética Cataluña, John Luis García. El favorito en el lanzamiento de peso, Miguel Gómez, del Playas, se hizo con los 8 puntos en juego gracias a un tiro de 18'14 metros, casi 2 metros más que Aron Sola, de la Grupa Ciudad Atlética Cataluña. Tercero, también del Playas, fue Diego Casas, con un mejor lanzamiento de 15'87. Así, Diego Casas conquistó el premio MVA Joma del Encuentro al haber ganado el concurso de disco con 58'94 metros y después terminar tercero en el peso con 15'87 metros, sumando un total de 14 puntos el solo para su club, el Playas de Castellón. Las dos últimas carreras individuales fueron dos dobletes del Playas de Castellón, que de esta forma se distanció definitivamente en la clasificación por equipos. En los 3.000 metros obstáculos, el doblete lo formaron Carlos Muñoz, que se impuso con 8'59'27, e Ibrahim Etzaidogmi, que cruzó la meta un segundo y medio más tarde. Y en los 3.000 metros, pero lisos, los 8 puntos fueron para Mohamed Reda. El atleta del Playas, en una carrera muy lenta, ganada con 9'04'92, se impuso su compañero de equipo, Miguel Ángel Martínez Chazarra, que fue segundo con 9'05'90, superando a Ibrahim Fateh, del Hospitalet. El Cornella venció en el relevo 4% con un tiempo de 41'12 y un cuarteto formado por Adrià Reina, Bernat Canet, Marc-Louis Bekemans y Sergio Ruiz. El Hospitalet llegó con 41'63 en segundo puesto y el Playas de Castellón, en tercer lugar con 42'83. Y en el 4x400, el Hospitalet logró el triunfo con un tiempo de 3'15'16, gracias al esfuerzo de Joan Moreno Martínez, Javier Lorente Unión, Ignacio Flaquer y el mediofondista Elvir Josué Canales. Tras el equipo catalán, cruzaron la meta el Cornilla y el Playas de Castellón, que sumaron 6 y 4 puntos respectivamente. El Playas de Castellón se proclamó vencedor del encuentro con 212,5 puntos, seguidos del Cornilla Athletic con 176. El Hospitalet Athletisma sumó 159,5 para ser tercero, mientras que la agrupación Atlética Cataluña acabó en cuarta posición con 139. El Hospitalet Athletic con 176. El Hospitalet Athletica. Con Jacobio, Juan Moreno Martínez, Javier Martínez, Javier Lorenteú, Javier Lo Cortálín, Holции, Javier Martínez, Javier Bala 과lla, John Moreneke Bala, Javier Oroz.